¿Qué es el ciclo 5 minutos con Mendobos? Algunas posadas para alojamiento de turistas y actualmente estamos fraccionando y vendiendo vinos fraccionados. Aparte, bueno, hace varios años que estoy en política, siempre en el Partido Demócrata acá en la provincia de Mendoza y actualmente también soy diputado provincial. Perfecto. Si fuese electo intendente por el departamento de Junín, ¿cuáles serían las medidas que adoptaría? Bueno, Junín el desafío de todos los precandidatos que nos estamos presentando hoy es que termina un ciclo extenso de 16 años de Mario Abed y tiene que venir alguien que mantenga todas las cosas que se han hecho bien y con las cosas que falta hacer en Junín. Junín es un departamento envidiado por los vecinos de Rivadavia y San Martín para venir a vivir en el departamento, pero tiene pocas ofertas laborales. O sea, lo que necesitamos indudablemente es que se radiquen empresas de distinta índole para poder ofrecer puestos de trabajo a nuestros jóvenes. Uno de esos temas que es muy importante es el turismo. Yo entiendo que Junín hoy no es un destino turístico. Hay que transformarlo en un destino turístico. ¿Por qué? Porque el turismo es prácticamente el turismo rural la única posibilidad de desarrollo económico de ese sector y que ofrece muchos puestos de trabajo para jóvenes. Entonces hay que tener indudablemente un centro de información turística, hay que tener un circuito turístico para ofrecerle a quien venga a visitar el departamento un entretenimiento durante todo el día recorriendo tanto las bodegas con sus vinos como también toda la parte histórica que tiene que ver con San Martín. O sea, el turismo es importante tener no solo la parte de desarrollo económico sino lo cultural. Y lo cultural tenemos mucho para mostrar de San Martín y su paso por estas tierras. Entonces esos son atractivos turísticos. Yo siempre digo una linda propuesta sería que saliera un tren desde Mendoza todos los días hasta la estación de la Colonia con turistas alojados en los hoteles 5 estrellas de Mendoza y que le pudiéramos tener todo el día en Junín mostrándole lo que nosotros tenemos. Esa sería una forma muy linda de tener un circuito de todos aquellos que visitan Mendoza. Porque Mendoza sí es un destino turístico pero Junín no. Entonces de esa manera podríamos complementarlo. Lo otro es el trabajo que le dije. Aparte de la vitivinicultura, Mendoza ha tenido siempre una gran característica que era la industrialización de la fruta y de las hortalizas y el desecado de las mismas. Y esto le da mucho valor agregado al producto del agro. Inclusive insume mucha mano de obra. Y en temporada gran cantidad de mujeres inclusive trabajan en este tipo de fábrica y les permite un ingreso más a esas familias. Lamentablemente lo estamos perdiendo. Hemos visto en los últimos días como la empresa La Campañola, Arcor, se va de San Martín. También anteriormente cerró La Noel, cerró Inca, se fue Sica con los tomates. Y todo lo que es industrialización de tomates se está haciendo en la provincia de San Juan. Esta empresa, La Campañola, Arcor, se está trasladando a Villa Mercedes de San Luis. Entonces no solo son las condiciones macroeconómicas que han afectado a este rubro, sino que indudablemente algo estamos haciendo mal en nuestra zona porque se van a provincias vecinas que están bajo las mismas condiciones macroeconómicas. Y una cosa que yo creo que es importante. La publicidad oficial habla de una continuidad del gobierno anterior. Yo creo que después de 16 años no es buena una continuidad. O sea, con sus aciertos y con algunos errores, por supuesto, en esos 16 años, lo que hace falta es una alternancia en política que venga otra persona con nuevos bríos, con nuevas ideas, con innovación, como para iniciar una nueva etapa con realmente un impulso nuevo para nuestro departamento. Realmente Junín es un lugar, el Jardín de Mendoza, y también un último tema que hoy estuve viéndolo es cómo disponemos de la basura. La basura es algo que generalmente el camión pasa, lo retira, y uno se siente aliviado, pero no sabe dónde va a parar esa basura. Bueno, hoy la basura son 208 toneladas por día que produce la zona este. No se está clasificando, no se está de alguna manera recuperando todo lo que se puede recuperar de esa basura. Bien, muchas gracias Marco.